Cada 15 días en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se dedica una sesión para mostrar un memorial de los trabajadores del IMSS que perdieron la vida en cumplimiento de su labor enfrentando al COVID-19, aunado al mural A los Héroes de la Salud, que permanece desde hace un mes en la fachada del referido inmueble. En dicho mural, el cual permanecerá hasta el 14 de junio, se proyectan más de 100 imágenes de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que llevan en el rostro las marcas de esta dura batalla por preservar la vida de los pacientes con COVID-19. Junto con ellos se proyectan mensajes ciudadanos a través del hashtag Héroes de la Salud, que hacen referencia al trabajo del personal médico, por lo que el IMSS exhortó a los ciudadanos a continuar con los mensajes positivos en redes sociales dirigidos al personal involucrado en la atención de esta emergencia sanitaria. En la creación del mural participan el grupo CIE, la empresa Cocolat y el fotógrafo Santiago Arau, quienes de manera altruista lograron concretar este proyecto que no generó gastos al Instituto Mexicano del Seguro Social.